Hola amigos de TrenRineReview desde Austin Texas y estoy ahora como veis aquí en el stand de Oka One One, donde os quiero presentar las novedades para el próximo 2020 y tengo aquí tres modelos, voy a empezar con las Oka One One Speedwatt versión 4 y es que ya van a salir al mercado ya mismo en 2020, a principios de 2020, una zapatilla que ha sido rediseñada en cuanto a la suela para ofrecer más durabilidad y manteniendo lógicamente el Vibram Mega Grip con estos tacos de 5 milímetros de prominencia, una suela para mí que da mucha polivalencia, quizás un poco mejor eso sí para terrenos algo más compactos, zapatilla máxima amortiguación, amortiguación, colchón, sensación de muy acolchado, estamos hablando de 32, 28, 4 milímetros de drop y un upper que ha sido renovado y en teoría se ha ensanchado un poquito la horma, zapatilla muy amortiguada, zapatilla pero a la vez muy polivalente, ya no solo para larga distancia sino también podemos utilizarla para más corta distancia, si lo que queremos es ir con una zapatilla que se trague todo lo que encuentre en el terreno, Speedwatt 4. Otra de las novedades para ya, prácticamente para inicios de 2020, basada en la Speedwatt 4, tenemos una zapatilla de caña alta, esta Speedwatt Mid 2 GTX, zapatilla, como os decía, misma suela que la Speedwatt 4, Vibran Mega Grip, rediseñada también para ofrecer máxima durabilidad y donde se ha empleado la versión, la membrana Gore-Tex para dar impermeabilidad. Como veis aquí, una zapatilla con también una caña más alta para protegernos de los elementos cuando corramos, pues yo que sé, por ejemplo, corremos en nieve tenemos más protección, corremos en terrenos técnicos, tenemos más protección. Seguramente perdemos dinamismo, pero lo que ganamos es protección en todos los sentidos. Misma media suela, 32, 28, 4 milímetros de drop, peso lógicamente también más elevado, tenemos media suela, tenemos membrana impermeable, estamos hablando de 376 gramos y un precio de 170 dólares cuando salgan, bueno, están ya a la venta aquí en Estados Unidos, cuando llegue a España suponemos rondará este mismo precio. Y gran novedad para otoño ya, esta para otoño, finales de verano, las nuevas Oka Oneone Torrent versión 2. Oka lo que ha hecho es mantener la filosofía de estas zapatillas, donde se han bajado los perfiles, pues uno de los modelos con perfiles más bajos, 32, 28, 5 milímetros de drop y se ha rediseñado la suela, ¿vale? Seguimos teniendo dos piezas, pero ha sido rediseñada para dar más durabilidad, ¿vale? Teníamos algún problema de durabilidad, pues ahora se ha dado más durabilidad en esta suela, también muy polivalente. Zapatilla que fue diseñada originalmente por Sage Canaday, destinada un poco tanto a distancias cortas como a distancias largas, pero claro, si hablamos de Sage, hablamos de un atleta de primera línea, si sois de los más mundanos, yo la dejaría en torno al medio maratón, si tenéis más técnicas, sois más ligeros, podéis estirarla hasta el maratón. Nuevo upper, también donde se ha estrechado el volumen, o sea, quiere decir que ahora quedará seguramente más pegada a lo que es nuestro pie, y es que estamos hablando de una zapatilla que puede utilizarse perfectamente para competición, así que aligerada también en este sentido estas Torrent versión 2. Estas son las novedades de la casa americana para 2020, deciros que tenéis la preview de cada una de ellas por separado, si la queréis leer en nuestra página web en trailridingreview.com y si la queréis ver en vídeo, pues en el canal donde estáis ahora en el Trail Riding Review. ¡Hasta la próxima!